Buscándote Buscándote Estuve por aquí, estuve por allí Buscándote, buscándote Estuve por aquí, estuve por allí Buscándote Buscándote Estuve por allí Estuve por aquí Buscándote Buscándote Estuve por aquí Estuve por allí Buscándote Buscándote No digas nada No te derrumbes Vamos callar Así se prende No digas nada No te derrumbes No digas nada Vamos callar Así se prende Buscándote 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 Estuve por aquí Estuve por allí Buscándote Buscándote, buscándote, es que no hay luz, solo sospechas, ni calles, es que no hay luz, solo sospechas. Por aquí, estuve por allí, buscándote, buscándote. Estuve por aquí, estuve por allí, buscándote, buscándote. Buscándote, 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 buscánd